Pues te dicen factoriza ese polinomio. Factorizar un polinomio es pensarlo como x menos varios números. A esos números se le llaman las raíces del polinomio. Son números que al sustituirlo en el polinomio te da cero. ¿Cómo se saca? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es factor común. Este nos dio factor común. ¿Vale? Y lo segundo que se hace es lucir. Vamos a ver que es lucir. Se cogen los coeficientes del polinomio. 1, menos 2, 47 y menos 60. Y se hace lucir con todos los divisores del término independiente. Divisores de 60 y un montón. 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3. 4, menos 4, 5, menos 5, 6, menos 6. Lo voy a seguir. Yo espero que lleguemos al final. ¿Vale? Entonces, para hacer lucir. Te coge el primero, te coge el primero, el 1. Lo pones aquí. Bajas este 1. ¿Vale? Y haces este por este. Y lo pones aquí. 1 por 1, 1 por 1, 1. Y ahora sumas estos dos. Menos 12 más 1. ¿Cuánto va? Menos 11. Sigue. Ahora, 1 por menos 11, menos 11. 47 menos 11, 36. Y sigue. 1 por 36, 36. 36 menos 60 da menos 24, no da 0. Si no da 0, no me vale. Y como no me vale, lo borro y paso al siguiente. Cuando me diga, borro. Paso al menos 1. Bajo el 1. Menos 1 por 1, menos 1. Menos 12, menos 1, menos 3. Menos 1 por menos 13, 3. 47 más 13, 60. Menos 1 por 60, menos 60. Menos 120. No más C, más 20. Entonces tengo que probar con el siguiente. ¿Vale? Corre, usted tiene que probar. Sí. Vamos a probar con el 2. 2, bajo el 1. 2 por 1, 2. Menos 12, más 2, menos 10. 2 por menos 10, menos 20. 47 menos 20, 27. Tampoco. Menos 12. Bajo el 1. Menos 2 por 1, menos 2. Menos 12, menos 2, menos 14. Menos 2 por menos 14, más 28. Menos 1. Menos 1. Nada. Tampoco. A ver si hay más suerte con él. Entonces, desesperante es lo que te da. Bajo el 1. 3 por 1, 3. Menos 9. Menos 27. 47 menos 27. 20. 3 por 20, 3 por 20 es de 0. ¡Yay! Da 0. Bueno, pues eso quiere decir que 3 es una raíz del polinomio. Si yo sustituyo 3 aquí por x, me da 0. Y una vez que llego aquí, y tengo que el 3 es una raíz, no hace falta seguir. Se podría seguir haciendo Ruffini. Pero es mucho más práctico ver que estos son los coeficientes de una ecuación de segundo grado. Si esto corresponde a x cubo, esto a x cuadrado, esto a x y esto a 1, esto corresponde a x cuadrado, esto a x y esto a 1. Con lo que resolviendo esta ecuación de segundo grado, x cuadrado menos 9x más 20, igual a 0. Me queda que x es menos b, 9, más menos raíz cuadrada de menos 9 al cuadrado de 61, menos 4 por 1 por 20, partido de 2. Me queda 9 más menos 1, partido de 2. 5 y 4. Me ahorro un montón de tiempo. ¿Está grabando? ¿Y luego? ¿Qué? No sé si se me parece. ¿Tú ves que me ahorro un montón de tiempo o no? Como decirte, no, te voy a poner menos 3, luego 4, luego menos 4. Estos dos son raíces de este polinomio. Y luego hay que expresarlo como producto de raíz. Este sería el paso 3, ecuación de segundo grado. Y el paso 4 sería expresarlo. Sería x menos cada una de las raíces. x menos 3 por x menos 4 por x menos 5. Si haces esto, este producto te va a dar, te lo aseguro, que lo garantizo, que lo prometo. Gracias. 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 Gracias.